Ya no puedo más, ni seguir así Todo terminó, mi vida se fue de ti No es culpa del amor, no es culpa del destino Lo que nos pasó a los dos, nos llegó el olvido Ya no estás, y ya te has ido Se fue mi amor, se fue contigo ¿Con quién estás? ¿Con quién cariño? Porque ya no estás, ya no estás conmigo Te pido una oportunidad, entiende que necesito Es difícil la soledad, no me dejes en el olvido No es culpa del amor, no es culpa del destino Lo que nos pasó a los dos, nos llegó el olvido Y ya no estás, y ya te has ido Se fue mi amor, se fue contigo ¿Con quién estás? ¿Con quién cariño? Porque ya no estás, ya no estás conmigo No estás, ya no estás, ya no estás conmigo No estás, ya no estás conmigo No estás, ya no estás, ya no estás conmigo No estás, ya no estás, ya no estás conmigo Gracias por ver el video